Y a pedido de la hinchada acá adentro vamos a hacer una última, ¿puede ser? Y después charlamos un ratito más. Vale, sí, sí. Bien. ¿Está vos? ¿Bajiste la armónica, Manu? No, 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 no. ¿Bajiste la armónica, Manu? Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño. Una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como la uccia fortirante? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarme sin corredor, con mi solo, cruzar la calle. Y ya está. Y escondí tras la niebla, y miré el infinito. A ver si llegaba ese que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Al lado de él estaba la muerte con una potencia en el andador Al lado de él estaba la muerte con una potencia en el andador Al lado de él estaba la muerte con una potencia en el andador Al lado de él estaba la muerte con una potencia en el andador Al lado de él estaba la muerte con una potencia en el andador Temblando como una hoja me crucé para encararlos Y les dije me parece que esta vez me dejaron bien plantado Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos El camino andaba loco y hasta el cielo fue asombrado Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos Donde brinda la vida en la esquina Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya muy llano Gracias por ver el video.